muy buenas a todos gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo de sorteos y premios fallo mío y bueno este vídeo vengo a traer una mala noticia acerca del anterior sorteo la verdad bastante malo me ha sorprendido muchísimo muchísimo me ha sorprendido la noticia y bueno os cuento bueno hoy me he metido en mi canal de youtube en sorteos sin regalos aquí sí y bueno veo la cifra de 130 suscriptores bastante sorprendente 7800 visualizaciones bastante sorprendente y la verdad me ha gustado bastante me estaba llevando una enorme alegría cuando de repente se me ocurre mirar en la página en nuestra cuenta como ya os dije en el sorteo anterior anterior de número 1 si os acordáis número 1 sorteos y regalos número 1 en ese en esa cuenta nos metemos y digo dos seguidores dos invitados no puede ser gente que yo he visto que ha comentado por lo menos 20 he contado y son más de 20 digo no puede ser imposible que pase total lo veo digo es verdad en este sorteo vale me quedo un poco pillado y resulta que digo y si y si y si y si y si qué qué ha pasado le digo a un amigo digo mira regístrate con este link a ver qué a ver a ver si me dan coins o no porque no lo entiendo total se registra y no dan coins en la cuenta no aparece digo no puede ser me estará me estás trolleando total me la creo yo otra y tampoco no sé no tengo ni idea de qué ha pasado soy bastante soy bastante veterano en prefulvet y esto no lo he visto nunca todo puede pasar es bastante probable pero mirad dos invitados a la cuenta que os dije nazanak amen y pate ricardo ni no lo entiendo no lo entiendo o sea me he quedado muy pillado muy pillado lo he mirado y digo pues a lo mejor puede ser algún fallo que haya tenido pero bueno tampoco hay que preocuparse era más de 20 a lo mejor 20 a lo mejor llevaríamos 200.000 una cantidad muy buena pero no se le pueda hacer nada es lo que hay lo podéis comprobar o dejo aquí por eso no he borrado el vídeo lo dejado exactamente igual nosotros puesto cerrado para que la gente no lo vea ya os dejaba el mismo link para que veáis que no que no que no que no que no que no va que no lo entiendo por mucho que veáis mucho registré otra vez veis vais a ver que no no suben la cantidad no lo entiendo y por eso me he creado una nueva cuenta de play full bets sorteos y regalos 2 vale en la variación para que lo sepáis que es la que va a aparecer cuando os registréis en el link de la descripción vale cuando registréis bueno ya os dije que los sorteos tenemos distintos premios tenemos play 4 es los guan tenemos que se evita tenemos paypal tenemos esos guan tenemos bits tenemos videojuegos tenemos muchas cosas si queréis os dejo también van a poner a base warfare ya lo han avisado lo de play full bet el nuevo call of duty advance warfare lo van a poner en videojuego favoritos justo cuando salga si para entonces lo hemos conseguido esa cifra de de coins en el canal por por invitados vale ya os dije que si os registréis a esta cuenta otorgan cuatro mil coins si os registréis con facebook otorgan mil coins más y si os registráis y hacéis tres apuestas que es lo que interesa otorgan cinco mil coins más vale pues ya dicho todo esto lo único que tenéis que hacer es eso buscar a gente yo voy a intentar promocionarme en youtube para ganar más suscriptores para ganar más gente para que los sorteos en más fluidos más rápidos y eficaces vale y ya está gente no hay más que decir los únicos dos requisitos para participar en el sorteo de la ss1 o play 4 o de lo que hablemos y comentemos en los comentarios son dos requisitos vale uno es registrar con el link de la descripción y hacer tres apuestas con eso ya dais la suficiente cantidad como para participar en el sorteo y dos y el segundo requisito ya es por facilidad vale es poner es comentarme en el vídeo o compartirlo en youtube si va a ser posible diciendo vuestro nick con el que habéis con el que os habéis registrado en payfullbet vale ya habéis registrado y el nombre se llama pepito 12 pues ponéis pepito soy pepito 12 tal y también nos agradecería que pusiese en los comentarios que queréis al premio que queréis que premios queréis vale sí porque por ejemplo a lo mejor en cinco días ya tenemos suficiente como para el país para de 50 euros para decir no vamos a ahorrar un poquillo más conseguimos más gente y mil suscriptores no sé que tenemos la play 4 vale son sorteos muy 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 a depender de los registrados de los invitados y otra notación que quería hacer por último ya para despedirme y veros vuestro trabajo de registro para participar en el sorteo es que he visto ya no sé si dos o tres comentarios de esto es falso quiere ganar coins nada más no sé que no sé cuánto mira yo sé que mucha gente muchos haters en youtube yo sé que esos haters no hacen nada más que dar dislike etcétera pero chicos falso no es vale lo único que hago es una cuenta en la que nosotros conseguimos premios juntos vale sólo es sólo es eso no hay más no hay más trucos no hay más engaños y punto me la verdad después de tanto trabajo pues discusta un poco ve ese tipo de comentario y recibirlo no porque esto este canal aunque parezca que no tiene mucho trabajo por detrás y cuesta bastante hacerlo bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos ya sabéis registraros en el link dar like y compartir en youtube suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego en el siguiente vídeo